¿Cómo ves? Perdóname, la boda de Kimberly, que ya va a ser este fin de semana. Ya es este sábado, va a ser allá en León, y se casó ayer, y es en León el sábado, y pues creo que están invitados todos los medios, ¿no, Mari? Ay, pues llévanos en el camionetón, hermana. Pues es que rápido, háblale, ¿para qué medio estás? Diles que te manden para los viáticos, cabrones. ¿Qué tal y si se chingan a la Kimberly ahí o se le quema el vestido? ¿O se cae la decoración? Y eso es nota, mana. Oye, ¿para cuándo? No, yo no, amiga. A mí me gusta comerme todo lo que se me antoja, y aunque de regalitos y cosas así, pero prefiero, porque yo no soy mujer de un solo hombre, mana, la verdad. Y luego se me andan antojando los primos, los hijos del novio. Entonces yo así soy, mi amor. O sea, ¿no te ves nunca casada? No, amiga, no, no creo. Sí con un noviecito de repente que otro, pero que mi noviecito tenga muchos amigos, porque después me gusta besar a su familia. Oye, muy bien.